En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y ese Verbo se hizo carne. Los pensamientos de Dios fueron expresados en un cuerpo humano, se hizo carne y habitó entre nosotros. Allí lo tienen. Ahora, si usted tiene vida eterna hoy, usted está en Dios, porque el ser de Dios está en usted. Usted es el pensamiento expresado de Dios. Por tanto, no escuche razonamientos. No vaya a hacer que su corona le sea quitada y dada a otro. No acepte razonamientos en nada. Solamente crea que lo que Dios dijo es la verdad, y quédese con eso. Los razonamientos a través de la sabiduría tratan de hacer que la palabra diga algo que ella no dice.